Bienvenidos, estimados estudiantes, al Espacio Académico de Responsabilidad Social Organizacional. El Espacio Académico busca que los estudiantes comprendan la importancia de integrar las prácticas de responsabilidad social para dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible con un factor que contribuye a la competitividad y perdurabilidad de las organizaciones. Preguntas problematizadoras. En este Espacio Académico se responderán a preguntas como, primero, ¿cómo desde el área de responsabilidad social se pueden generar estrategias de corresponsabilidad en las organizaciones con sus grupos de interés que minimicen las rupturas sociales naturales y económicas existentes? Segundo, ¿cómo desde el área de responsabilidad social se pueden gestionar procesos administrativos para fomentar modelos productivos con responsabilidad social y valor competitivo? Tercero, ¿cómo potencializar la formación de administradores de empresas en calidad de ciudadanos éticos y socialmente responsables? Este espacio académico está estructurado en tres secciones formativas. Primera sección, se denomina Entorno y Responsabilidad Social, en la cual el estudiante conocerá la importancia de la responsabilidad social y su relación con la ética, el desarrollo económico y sostenible del mundo. Segunda sección, Empresa y Responsabilidad Social, en la cual el estudiante comprenderá la responsabilidad social y su función en la organización y en la articulación con el entorno. Tercera sección, Mi Programa de Responsabilidad Social, en la cual el estudiante realizará una propuesta creativa de un programa de responsabilidad social para una organización. Finalmente, el espacio académico se desarrollará mediante el trabajo grupal, análisis de casos y elaboración de informes. Para ello contarán con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje, en ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerden que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso.